Perfecto, perfecto. Quisieras el lindecito de viviente y volador. Quisieras el lindecito de viviente y volador. Pa' robarte la chorita, la belleza de su amor. Pa' robarte la chorita, la belleza de su amor. Por el día, tu mamita, será bien esa ventana. Por el día, tu mamita, será bien esa ventana. Quisieras el lindecito, se pasea hasta su cama. Quisieras el lindecito, se pasea hasta su cama. Y para esta iglesia, saluda a luz. Arriba, arriba, arriba. Arriba, está todo rico. Quisieras el lindecito de la gran inspiración. Hay viejitas que aborrecen, porque soy el picaflor. Hay viejitas que aborrecen, porque soy el picaflor. Pero el día, no se da cuenta de sus hijos, su amor. Pero el día, no se da cuenta de sus hijos, su amor. Por el día, tu mamita, será bien esa ventana. Por el día, tu mamita, será bien esa ventana. No se aconseguir lindecito, se pasea hasta su cama. No se aconseguir lindecito, se pasea hasta su cama. ¡Feliz cumpleaños, William García!